Pasadas las 9 de la noche de este martes, 26 de marzo, se registró un accidente de tránsito en la avenida 36 a la altura del barrio La Floresta Baja. En el hecho, un hombre resultó con heridas de consideración. Venía desde bien atrás echando pito. Cuando aquí, a la mitad de la cuadra, se enredó con la primera moto, que era donde venía, no, esa no. Cuando atrás cayó una pareja, venían con un niño en los brazos, un niño póngale de 3, 4 años. La muchacha cayó en este carril, casi la piso, que tuvo en medio del peloteo que dio en el pavimento. Se paró rápido y cogió el niño y pues veníamos suave porque nosotros apenas veníamos arrancando. Cuando pasó esta moto, la que está ya pisada por la mula, estaba ahí estacionada y él arrancó cuando llegó a este y le metió el tiestazo. Y se enredó con la mesa y para completar a lo que se enredó con la mesa, fue y volvió y le pegó a la moto otra vez. Y ahí fue cuando lo desestabilizó y lo hizo perder el control y lo metió allá. Le hizo meter debajo de la mula. Los hechos ocurrieron cuando el hombre que resultó herido, quien conducía una motocicleta, perdió el control de esta, chocando con dos más. En el accidente, dos hombres que se movilizaban en una de las motos, fueron embestidos por una tractomula que transitaba por el sector. Afortunadamente, su instinto de supervivencia hizo que rápidamente se lanzaran del vehículo en el que se transportaban y así pudieran salvar sus vidas. El conductor narró lo sucedido. Uy, jefe, algo tremendo, fuerte, que no es fácil, hay que, bueno, hacer lo que se puede, pero gracias a Dios que nos dio otra oportunidad y no pasó algo más malo, pero bueno, gracias a Dios, todo bien. Uy, algo tremendo, gracias a Dios metió la mano, Dios ahí por uno, porque es algo que yo no la creía. Yo pensé que yo me iba a meter abajo de la mula y cuando lo que pude hacer fue lanzarme y da como una vuelta, yo no sé, ahí uno se vuelve como un alcanfor, como dice uno, y se desenvuelve. ¿Qué pasó? Coño, que yo vengo normal con un señor de una carrera y atravieso un carajo por detrás y me choca, pues, y yo pierdo el equilibrio y cuando trato de sostener la moto, ya la moto se mete contra la mula y yo tuve que lanzarme para sobrevivir, porque si uno imagina, uno queda ahí, no, a lo mejor dice, coño está con esa mula ahí y que le pasen esa llanta por encima de uno, imagínese. En este accidente múltiple registrado en el barrio La Floresta, la afectación de igual forma surge al ámbito emocional, pues en el sitio una familia completa que estaba vendiendo dulces en la zona y que presenció el hecho está en shock, pues por poco son arrollados por el conductor de la motocicleta que estaba sin control. No, este sector es demasiado transitado, sobre todo por tractomulas, motos a alta velocidad, tenemos aquí en La Floresta muchos bares, la gente que toma baja a toda velocidad, tomados, sexo de velocidad, no sé, sería muy bien que revisaran esa parte, porque no solo son carros ni motos, sino tractomulas, carros bastante pesados, los que pasan a las 9, 10 de la noche, a toda velocidad, o sea, esto es una principal, no solo nos hemos puesto aquí a vender dulces, sino también del otro lado a vender sándwiches, hamburguesas, perros, y siempre nos ha tocado quitarnos los puntos porque el exceso de velocidad en esta zona es increíblemente alto, eso puede ocasionar este accidente y muchos otros accidentes más que Dios no lo quiera el día de mañana pueda cobrar la vida de alguien de este barrio. La comunidad de este sector de la ciudad da a conocer que la zona tiene alto riesgo de accidentalidad por la velocidad en la que los vehículos transitan, por eso piden a las autoridades de tránsito intervenir la vía para que así se eviten más hechos como este.